Dios te bendiga a mi amado hermano, amigos, muchas bendiciones, les habla el pastor Pablo Martínez, Pablo Sacks, aquí en mi canal de YouTube, Dios me les bendiga grandemente, hoy traigo un tutorial de una adoración que me ministra mucho, y esta es la adoración, siento la unción, siento la unción y creo que esto va a ser de mucha bendición en las iglesias, porque esta canción tiene una realidad tremenda, sentimos la unción del Espíritu Santo cuando nos toca, ok, vamos a comenzar rápidamente, yo me voy a correr hacia un ladito para poder colocarle las notas allí, aquí a mi lado, poder colocarle las notas y voy a colocarles ahí las estrofas, estrofas de la canción, vamos a comenzar con la parte donde dice, siento la unción en este lugar, siento el poder de tu majestad, esa estrofa, esas líneas que están aquí, vamos a utilizar lo que son los dos sostenidos que aparecen allí, sin la octava, sin la llave octava, los dos sostenidos que aparecen allí, no los vamos a usar con la octava, voy a tocarla, estas cuatro líneas, está Fa sostenido, Fa natural, Fa sostenido, Fa natural, Fa sostenido, Sol sostenido y Do sostenido, recuerden que esos dos sostenido, después viene la octava, después viene la tercera línea, Fa sostenido, Fa natural, Fa sostenido, Fa natural, Fa sostenido, Sol sostenido y Do sostenido, esto suena así, escúcheme, vamos a escucharlo porque hay algunos matices y golpes en la nota para que suene hermoso, mire que el Do sostenido sin octava, Do sostenido sin octava, otra vez, voy a tocar todas las estrofas, esa es la primera estrofa, siento la unción en este lugar, siento el poder de tu majestad, ok, esta estrofa se repite, pero en la cuarta línea vamos a cambiar el Do sostenido por un Fa sostenido, para que eso nos dé altura, para entrar al coro, entonces, la segunda estrofa es igual a la primera, solo que va a cambiar una nota, y es en la cuarta línea, el Fa, el Do sostenido, vamos a cambiarlo por un Fa sostenido, sonaría así, mire que el Fa sostenido nos da como altura, nos da, nos eleva para entrar al coro, ya para entrar al coro, aquí hay algo muy importante que debo decirles, voy a poner nuevamente cuatro líneas del coro, estas cuatro líneas, la primera línea, yo necesito que tu practiques bastante la primera línea, porque hay un cambio de un Fa sostenido a un Si, y es un poco rápido, viene un, esta primera línea, dos veces Fa sostenido, Son sostenido, La sostenido, Fa sostenido y Si, hay un cambio de, hay un cambio de, La sostenido, La sostenido, aquí vamos a hacerlo, a Fa sostenido, es un poco, tienes que ejercitarlo, La sostenido a Fa sostenido y después a Si, vamos a hacer el coro para que veas como suena, la primera línea del coro es, dos veces Fa sostenido, Son sostenido, La sostenido, Fa sostenido y Si, la segunda línea del coro es, tres veces Si, dos veces La sostenido y Sol sostenido, la tercera línea del coro sería, dos veces Fa natural, Fa sostenido, Sol sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido y Re sostenido, sonaría así, ese es el cambio, La, Fa sostenido y Re sostenido, Si, voy a tocar otra vez todo el coro, las cuatro líneas, Ok Ya ese es el coro Ya para Terminar la canción Y volverla a repetir Vamos a hacer estas tres líneas Sería otra vez Dos veces Fa sostenido, Sol sostenido La sostenido, Fa sostenido y Si Después viene tres veces Si La sostenido La sostenido y Sol sostenido Y después la tercera línea Sería Sol sostenido, Fa sostenido Fa natural, Sol sostenido Y Fa sostenido Esto es para repetirla Pero la última línea Voy a ponerla por acá abajo La última línea para terminar la canción Sería Sol sostenido Fa sostenido Fa natural Fa natural Y Fa sostenido Voy a hacer las tres líneas Para repetir nuevamente el coro Ahí están las tres líneas Esta última línea, la tercera Mira lo rápido que es Se la repito Ese cambio de Fa sostenido a Fa natural Debe ser un poco rápido Amén Ya para terminar Ya para terminar Entonces La tercera línea La tercera línea La cambiamos Por esta Sol sostenido Fa sostenido Fa natural Fa natural Y Fa sostenido Entonces Entonces esa la cambiamos Repetimos las dos líneas Las dos líneas Pero no la tercera La tercera la cambiamos Por Por esta Que sería Ok Y así Eso sería todo Recuerden que Las notas De los tutoriales Que yo subo a Youtube Trato de no colocarles Adornos O lujos Porque entonces Lo confundiría a usted Trato de colocar Las notas Más sencillas Porque mi propósito Es enseñar Ya cuando usted Aprenda Usted le mete Sus lucos Su creatividad Todo lo que quiera Bueno Así Tocaría yo Esta hermosa adoración Espero que les bendiga Tocaría yo Aprenda Tocaría yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.